qué tal amigos soy chapín 100% los usa ya que en este momento quiero enseñarles algo lo que yo voy a hacer ya que estoy trabajando amigos espero que les gusta este vídeo recuerda que suscríbete dale me gusta toca la campanita la campanita para que te lleguen las notificaciones que soy chapín en los usa va a estar subiendo amigos ya que me encuentro aquí en la peluquería en la peluquería de mis chuchos o perros ya que amigos es tiempo de calor y tengo que cortarles el cabello si no a mi perrita a mi chucho para que no tenga calor y además está bien sucio y vamos a ver cómo queda nuestra perrita dentro unos instantes no se vaya amigo tienes que ver este vídeo espero que lo disfrutes y dale me gusta comparte este vídeo y pues de esta manera y si tú preguntas esa bulla que es es un extractor amigos que se encarga de sacar el pelo el pelaje para afuera y para que no haya calor también entonces este cuarto está legalmente equipado especialmente para shapear los o para cortar ese cabello a vuestras mascotas o vuestros perros o perras chuchas o chuchas jajaja dios chuchas chucha a ver cómo escucha amigo que es chucho chucha ahora amigos no se la pierda dale me gusta y comparte este vídeo y regreso enseguida no se me vaya a ir que va a estar chilero este vídeo mucho bueno amigo que estoy de vuelta con ustedes espero que logran ver este vídeo y pues la verdad amigo pues quería quiero compartir con ustedes mi labor del diario diario o sea que en este país vemos venimos a hacer a lo que se va a hacer lo importante es que caiga trabajo no mirando el tipo de trabajo mientras caiga los laditos todo está bien ya mucha no se la pierda puede porque ahorita tijera peine máquina recuerda que es por el calor o sea que hay que cortarlo porque hay demasiado calor amigos y entonces ya y además se ve algo feita pero esta vez voy a cortarlo el estilo número uno todo todo pelón pero también le puedo hacer con estilo me puedo dejar con estilo el cabello por acá en los brazos el estilo que quieran bueno que quien te quiera pero en este caso no hay ningún cliente o sea que lo voy a peluquear del cero pelón puro cero no es la perda del vídeo recuerda que comparte este vídeo pues dale me gusta así que vamos a subir un poco amigo ya que estoy muy está muy chaparrita la voy a subir un poquito más para que ustedes logren ver como ven ustedes el escritorio digo la silla está subiendo o sea que ahora sí nada más que decir voy a mover un poco este creo que no me logran ver espero que no tire yo la cámara porque entonces vamos a tener problemas serios espero que no espero que no me vaya a caer y si se me cayó amigos pues ya ni modo es otro nuevo pero voy a poner algo aquí abajo para que se está ahí ahí está bueno ahora sí vamos a ver cuánto tiempo nos llevamos y espero que lo disfruten vámonos hoy no voy a poder hablar amigos porque mucho pelos y me entra en la boca si sigo hablando entonces te dejo para que veas este vídeo no te la pierdas que va a estar chilero te recuerdo amigos si tú intentas hacer encasla tienes que estar seguro si puedes usar la máquina porque estas cachorritas tienen unas partes lo que es la axila las orejas que hay que tener bien cuidado porque si no le puedes le puedes dañar y luego sangran bien feo amigos entonces hay que tener mucho cuidado si tú haces esto en casa asegúrate que no vayas a golpear a tu cachorrito a tu perrito a tu chucho a tu chucha vale la verdad amigo hay unos chuchos que se cortan bien calidad y hay otras que no se dejan amigo es como un niño cuando tú le cortas el cabello a veces se dejan y a veces te hacen la vida imposible como peluquero tampoco no jajajaja pero yo creo que esta me tocó cálida que no me hace tanto berrinche no se mueve tanto no 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 Y ya está. 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 Y ya está.